En muchos partidos el de maratón ha sido el portero, Hernán. Sí, la regularidad que ha tenido maratón ha sido en cuanto a resultados, pero en lo futbolístico, por lo que dijo Eric, hay partidos que triangulan bien, pero hay otros partidos que no, que esperan demasiado. Entonces tienen que luchar con esa regularidad, porque es lo que más cuesta aquí en nuestro fútbol. Aquí prácticamente en este torneo el único que juega bien, que es regular, es el Olympia. De ahí los otros equipos, por eso es que todavía prácticamente el segundo lugar no está definido. Está algo complicado, pero eso es lo que se está buscando, de que en el caso del mismo España, y tiene la posibilidad de maratón, octava, entran a la liguilla, que ya desde ahorita vayan mostrando ese buen camino. Ahí miramos el penal, Aníbal, y como decíamos anteriormente, el Génesis fue más propositivo, fue necesitado, y esa participación precisamente de los Real Sociedad, de los Génesis, de los Lancho, es lo que le da un sabor en particular a esta liga, porque prácticamente están descartando otros, que en otro momento eran protagonistas. Pero la parte del juego, si analizamos el juego, Alex, de maratón, maratón viene teniendo una idea de juego hace días que no mantiene la posición de la pelota. Maratón es un equipo mucho más frontal, mucho más punzante, mucho más directo, con este jugador, también Ramírez, que también es uno de los jugadores más destacados que tiene maratón. Y el buen punto, como lo mencionaba Ericko y luego lo mencionamos en la radio, que el mejor jugador y el mejor portero de la Liga Nacional es César Zamudio. Pero también hay que ver y evaluar a Génesis con su idea clara, un equipo que va para el frente, un equipo que le gusta la posición, un equipo que le propuso el partido a maratón y se lo pudo haber empatado. No tuvo el premio que mereció, porque sí me parece que buscó, ahí hablaban de esa jugada que pudo haber sido penal para Génesis, pero el jugador al tener la mano ya ubicada en el piso, no se considera una acción viciada o que pueda marcarse como penal. Pero sí pongo de manifiesto, como dice Aníbal, que el Génesis ya ha sido propositivo, alegre, claro, el equipo de Tilguac, y está todavía adentro. O sea, que un resultado satisfactorio, después vamos a ver los partidos que le quedan a cada uno, pero al final no sé si consideramos, Erick, Ernaín o Aníbal, que el 1 a 0 fue demasiado premio para el maratón al final. Bueno, pues lo justo, recordemos que al final vemos en las tomas que Génesis tuvo muchas llegadas, el poste jugó su partido también, pero el fútbol así es. Y ahí hay varias características que nosotros podemos analizar, Génesis le llegó por los pastados, por centro, buscando también de frente, disparando, tiros libres, buscando variantes, no solo un tipo de juego. Lo que pasa es que al notar el gol maratón ya se replega un poco, va cuidando el resultado, recordemos que en la canta también no era la mejor, ¿verdad? Está delicioso. Bueno, de repente sí, a notar un gol, jugas con la necesidad del rival, te paras más atrás, buscas los espacios que puedas generar a la contra, y como dice Aníbal, este planteamiento, después de ir ganando, se adecua más a lo que vos estás desarrollando, porque jugas más de forma directa. Tienes jugadores mucho más rápidos. Pero tampoco se vio claridad en el maratón. Sin embargo, está siendo muy efectivo, muy claro en su idea, y yo creo que a medida vaya ganando confianza, producto de los resultados y los partidos, se va a convertir en un rival complicado para lo que resta. Y también, después vamos a analizar la posición de la tabla, el puntaje de los equipos, pero ahorita, si nosotros miramos que Génesis tiene 22 puntos, pero el cierre ahorita le toca jugar en Seiba contra Victoria y cerrar contra la Olimpia. Lo tiene duro para clasificar, se pegaron movimientos ahí complicados para el Génesis. Pero no está jugando mal, tuvo varias opciones, no se dieron, lamentablemente no se dieron ese día, pero Tigua está haciendo un paracer su primera temporada, siendo que ha sido bien. No excelente, pero ha sido buena. Lo que pasa es que cuando jugás, te atreves, propones y buscas el marco rival con orden, con claridad y con una idea sostenida, evidentemente puede caer una circunstancia como ese penal, ese gol, pero también si sos propositivo estás más cerca de anotar. Yo creo que no tuvo mucha fortuna Reynaldo Tilguat, pero la recomendación sería, si cabe, es que siga proyectando el mismo juego, la misma intensidad, la misma gana, porque está prácticamente a un triunfo. Yo creo que hoy día está clasificado, si los de abajo no suman como corresponde, va a seguir en zona de clasificación, quizás sin la claridad que te produce, ganar porque la confianza también mejora mucho y quizás ellos mismos están buscando lograr para la zona de los repechajes cerrar del local y tener una ventana. Y algo que tiene a favor también el Génesis es que los cuatro equipos que podrían quitarle una posición a él andan mal, son muy irregulares, Real España, Lobos y los dos de la Ceiba. Correcto. O sea, y se enfrentan entre ellos, entonces se van a quitar puntos. Esa es una ventaja para Génesis y para Real Sociedad, que son quinto y sexto. Entonces hay que esperar a ver cómo se van a desarrollar las últimas jornadas. Ojo con el maratón, ojo con el maratón. Quizás no es brillante, no es tan atractivo en algunos momentos, pero es un equipo que tiene oficio y como dicen los compañeros, tiene un gran portero que se ha convertido en la figura en muchos juegos. Vamos al siguiente partido, que también vamos a ver de Motagua, visitando a Olancho, que yo pensé que Olancho iba a aprovechar la localía, más allá de que se tratara de un equipo importante como es el Motagua, y va a sacar el triunfo. Ojo con ese Motagua. Si nosotros, ahorita iniciando este resumen de este partido, también miramos la cancha con Mayagua en mal estado, la de Olancho en mal estado. La única cancha es la del estadio Chelatuples, la mejor. Sí, las lluvias han arreciado, evidentemente, y si no hay la gente conocedora o especialista, pues puede afectar. Aquí viene la jugada controversial, para muchos dicen que no es penal, yo la veo controversial, porque sí, cuando vos vas a disparar y alguien te traba ahí, aunque la intención ahí, me parece que puede haber un contacto, no es como lo ven ustedes. No hay una toma clara. O sea, si no la pitaba, siento que no pasaba nada, el árbitro. Porque no veo una toma donde él puede pitar un pisotón al momento que iba a patear Altamirano. La vendió bien Altamirano. Sí, pero no hay algo más claro. La vendió bien y la ejecutó mal Hernán. Sí, sí, la ejecutó mal. Para los de Motagua, justicia. Sí, yo cojo, ojo, y para Motagua también, con Rugger sigue siendo el mejor jugador que tiene Motagua, muy destacado. Ya tenemos dos arqueros que se están convirtiendo en figuras. Pero es preocupante, deben de preocupar de los equipos. Sí, sí. Cuando tienen sus porteros, que son las figuras, entonces, ¿qué estás generando? ¿Qué estás haciendo? Solo recibiendo y esperando que el portero te pueda resolver. Yo creo que igual que Maratón con Samudio, Rugger ha sido determinante en algunos partidos. Pero yo no quitaría el dedo de renglón al mencionar que Motagua, Maratón, más allá del rendimiento de la Olimpia, pueden ser equipos, Herná Jim y Eric, que en una buena tarde le pueden sacar el partido al mejor equipo. Entonces, Motagua, a pesar de esa irregularidad de resultados, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, es un equipo que tiene grandes jugadores, Eric, y puede complicar a cualquiera. Te aseguro que no lo querría cualquiera en una etapa de renglón. Y ojo, Alex, lo que acabas de mencionar, el tema de Maratón y Motagua, si cierran ganando sus partidos, van a ser más peligrosos porque van a llegar con una confianza a los dos equipos. Ya Motagua, siento que ya se... También no se ha olvidado del todo lo que pasó en el ámbito internacional, pero gana un partido difícil en el Olancho, que era la apuesta o la duda que teníamos el día viernes, y lo logró, con la mínima, pero lo logró. Y después va a jugar contra Lobos, que es un equipo que todavía no termina de levantar por la situación que ha estado, y si le gana Lobos, siento que ahí ya va a ser más peligroso con quién se van a enfrentar en esas llaves. Y este le parecía pena, a mí me parece que se tira. También era raro. Ahí, ¿diján tocado? No, pero ahí empiezo todo, hay una toma que le pegue el puntón. Bueno, y a Usmendi... En estas jugadas se mire un poquito, que hay un poquito más de contacto. Y se iba a cumplir la ley del ex, Ernaín, un jugador que ha sido cuestionado a Usmendi, pero los números al final son fríos. Es de los máximos goleadores del torneo centroamericano, también en la Liga Nacional está peleando ahí con Benston, como es prácticamente costumbre que el olimpista esté ahí. O sea que se puede cuestionar al equipo, pero a Usmendi se puede decir, Ernaín, que ha cumplido. Es cuestionado por eso, por la situación del equipo, pero para mí ha cumplido, porque no es un jugador tampoco que va a decir que ha sido muy surtido de balones, que le llegan balones a modo para que defina. Él tiene que a veces ingeniarse, tiene que buscar la forma de conseguir sus goles. Ya cuando tengas un mediocampista, de que le generen un poco de fútbol, que él pueda solucionar fácilmente, a mí me parece que va a ser mejor el equipo y va a ser mejor a Usmendi. Ahí es donde tenemos que evaluar nosotros también con el tema estadístico, los números que dice el profe. Si él recibe 10 balones y mete 8, está bien, en el margen de goleador. Pero si no recibe, por decir, solo recibe 5 y ha metido 6 goles, significa que él también ha dado un porte adicional, porque ha buscado las oportunidades. Entonces, de una u otra forma, no tiene aquella alimentación que tuvo en el lancho. Sí, pero si nosotros analizamos, Erick, el funcionamiento de Motagua, hoy Motagua no tiene un creativo, no tiene ese jugador importante generador de juego. Le está costando encontrar. Como menciona el profe, Usmendi es más que se generan las jugadas, los espacios. Pero no tiene esas personas que le estén generando el fútbol a él. Yo quiero detenerme de un concepto acá, porque hemos hablado en reiteradas ocasiones de la irregularidad, el cuestionamiento hacia Viguevani, pero Motagua puede convertirse en una bestia negra, ni Valeric, en el sentido de que, más allá del momento, más allá de la distancia, que se mira increíble, insultante entre el Olimpo y los demás equipos, yo te aseguro que un Motagua, como decía Erick, quiero hacer referencia, el fútbol es de confianza, es de momentos, y si los últimos momentos, más allá de tu pasado irregular o inconstante, son triunfos, la moral puede crecer. Esta terminación es un buen cabezazo de Agustín Osmendi, que termina sacando muy bien Jaro Conseca. Si miramos, si él tuviera este tipo más de llegada, tuviera más oportunidades de golpe. Yo ahí no coincido mucho con ustedes, porque me parece que en Olancho luchaba más. En Motagua hay más generación de fútbol, y él prácticamente lo han catapultado como el centro delantero único. Si te fijas, han variado algunos momentos, algunos jugadores, pero Agustín Osmendi nunca ha salido. Me parece que la inversión que han hecho en él, hay el argumento que dice, no, él tiene que jugar, tiene que jugar y tiene que consolidarse. Tiene mucho mérito. Si miramos a Potro, el funcionamiento de Potro, cuando se proyecta Almendares, cuando se proyecta Elbir, cuando juega Cachita, cuando está en un nivel Mario Martínez, cuando juega Altamirano... Se sabía que jugaba. Había generación. Sí, pero mi punto es que en Olancho, si bien es cierto, jugaban para él, pero era un fútbol, porque no es lo mismo jugar para un grande, el respeto, la posición, el manejo, la calidad de los jugadores a veces, que jugar para Motagua, donde ya está mencionado el formato, y la idea es que él sea protagonista en la parte ofensiva. En el análisis del partido, Alex, en el primer tiempo, miramos llegada Motagua, llegada Potro, llegada Motagua, llegada Potro. Ahorita cuando miramos el resumen del segundo tiempo, vamos a ver mayoría de llegadas solo de Potro. Este es un factor que lo vengo viendo en el entrenador de Motagua, como que en los segundos tiempos, cuando él ya encuentra el resultado de ganar, comienza como a especular y echarse un poquito para atrás. Sí, un poco comeroso. Estamos regresando a los tiempos de Diego Vázquez, entonces cuando iba ganando ya se replegaba. Porque al final, ya ahí miramos dos puestazos, es el segundo puestazo. Pero ¿qué valor tiene Ernaín, que es de sangre azul? ¿Qué valor tiene ganar Motagua a un rival tan determinante en los últimos tiempos como Lancho, en pos de lo que viene en el torneo? Lo comentaste, el grado de confianza que pueden obtener estos muchachos, para mí lastimosamente el torneo está culminando, porque yo diría que, por ejemplo, teniendo unos tres partidos positivos, se podría tornar un poco... Eso faltaba prácticamente. Le quedan dos. Le quedan tres a Motagua. La UPN, ¿qué más le queda? La UPN. La UPN, Real Sociedad y Victoria. Para mí ahí sería calificarlo. Si tiene un cierre, en estos tres partidos, entonces ahí sí podría decirle que se puede convertir en un caballo negro, para cualquier rival. Así es de que una vez que tengan confianza, una vez que se sientan bien, una vez que ya uno, el mismo jugador empieza a entender sus funciones dentro del campo, porque yo hasta eso he notado, que a lo mejor hay jugadores que ni saben qué funciones tienen que desenvolver dentro del campo. Como yo te decía, y no es por criticar, algunos mediocampistas del equipo se ubicaban con demasiada facilidad. Entonces, no puedes en un partido estarte desubicando tanto. Entonces, ¿qué referencia vas a tener del contrario? ¿Cómo lo vas a marcar si apareces por un lado y por otro? Pero una vez que ellos entiendan de que tienen que mantener un orden, una ubicación táctica, ya el equipo puede funcionar mejor. Seguramente que así es, porque el fútbol así es. Voy a referirme a dos temas antes de ir al último partido de la Olimpia. Uno, lo que mencionó él, Eric, es que puede convertirse a Montagua en una bestia negra realmente que nadie quiere enfrentar más allá de lo irregular, pero tomando en cuenta la calidad de jugadores que tiene. Sí, sí, claro. Es más, Montagua se podría encontrar con Olimpia en semifinales, dependiendo de cómo se den las posiciones. Y ahí va a ser más... Es más, para mí, yo siempre he considerado que ganarle a Olimpia es más fácil en una semifinal que en una gran final. Porque es un equipo que la sabe jugar, es complicado ganársela, incluso los títulos que se han ganado, creo que solo Montagua es el que incluso le ha ganado varias finales, pero en algunas se le ha hecho difícil. Montagua recupera su nivel, su confianza, créanlo, va a ser un equipo que le va a complicar a quien sea. Y ojo, Olimpia lo peor que le podría pasar es confiarse por lo que ha venido haciendo. Está bien, ya logró varios, creo que son 26 partidos que lleva sin perder Pedro Troleo con su equipo, pero al final tiene que seguir con la misma mística, con la misma dinámica, de que si vamos a seguir ganando es porque lo estamos haciendo bien dentro del campo. Y si Montagua llega de la mejor forma podría complicar a cualquiera que es el enfrente. Hay una reacción que quiero hablar que es lo que hablaba Aníbal de la parte física. Si es producto de que el equipo realmente se cansa o no está totalmente preparado o cuando va ganando producto de los partidos que no han sido buenos, mejor asegurar más allá de las formas. Tenemos las entrevistas, las reacciones y después hablamos de este punto. por el campo de juego como estaba que se iba a presentar de la manera que se presentó. Los medios intentan vender otra película, pero creo que hoy quedó demostrado que adentro es llegar a las instancias finales. que ha sido muy cuestionado y también muy criticado y antes de entrar en este pequeño dilema o polémica con respecto a la gente que nos comenta en Facebook y también estamos pasando en la pantalla de sus comentarios ya hablamos que Samudio se ha convertido en un jugador determinante y la figura en maratón. Algunos dicen que no son penales el de Ausmendi a mí no me parece penal tampoco y creo que sí en lo particular creo que Motagua con confianza con dos o tres partidos bien jugados no se lo va a querer enfrentar nadie. Y este punto Alex para que si son penales o no son penales jugadas dudosas goles con Oxay o no con Oxay usted sabe cuál es la herramienta para mejorar eso y aquí los directivos se tienen que preocupar por traer el VAR y también vamos a analizar ese punto de Motagua creo yo que termina siendo un cambio termina sacando a Luka Campana y termina metiendo a Luz Vega termina el partido con tres centrales entonces yo creo que la disposición es clara de él. Por eso la pregunta era o el equipo pierde control ímpetu determinación ofensiva o por decisión propia decide Ernaín replegarse asegurar el resultado y quizás hacer daño en la contra. Sí, pareciera de que como que se les va terminando el gas pero eso es parte de la personalidad porque si estás en un equipo grande jugues donde jugues vos tenés que ser protagónico tenés que ir a presionar al rival no tenés que dejarle por mucho que Potro con el respeto que merece hacer un equipo que también ha andado bien en estos torneos pero no puedes también empezar a realar de todo el terreno todo el espacio tenés que manejar la pelota tenés que descansar con el balón pero empezás a correr atrás de él atrás de él por eso es que al final pues se reciben muchos goles entonces no sé no sé si físicamente estará bien el equipo bueno ya es el trabajo de ellos del preparador físico del cuerpo técnico pero siento que el equipo arranca con ímpetu pero ya sobre el final parece que se va quedando y eso sí es preocupante sería entonces y hoy una premisa pero me llama la atención lo que dije Hernán porque un equipo grande tiene que tener la personalidad del temple más allá de ir ganando de seguir con una actitud ofensiva o si no tan abierta defensiva por lo menos de manejo de la pelota al final replegarse tanto o tener una situación de las líneas tan cercana a la portería me parece que propicia más el desenlace preocupante con las jugadoras de Olancho y vayan al frente no sé si coincidimos ahí Aníbal y Eric al final al final del partido si ustedes miran el resumen Potro terminó haciendo dos puestazos dos jugadas que pudieron hacer goles Jonathan Roger sacando dos tres jugadas de gol también entonces el repliegue no es bueno porque le termina generando cuando usted se repliegue y no le genera usted dice el funcionamiento fue bueno lo que pasa es que con el repliegue lo que se busca también son contragolpes pero jugadores rápidos Aumendi tuvo uno incluso que pudo haber sido el 2 a 0 clara clara y no la definió pero lo que siento que tiene claro el técnico de Motagua es que él tiene que ganar como sea ahorita la urgencia de él es ganar agarrar confianza para que Motagua los mismos jugadores se vayan ganando esos comentarios positivos porque incluso menciona en las declaraciones de la prensa de algunos comentarios pero creo que bueno es nuevo en Honduras pero aquí se comenta en base a lo que van haciendo día a día los técnicos el problema de Motagua que se esperaba mucho de ellos por la inversión por los jugadores y no se ha dado y esperemos que reviente ese es el punto ese es el punto clave porque Motagua al inicio de la temporada con los jugadores que llegaron se habló que Motagua era para competir en el torneo internacional y en el ámbito nacional pero perdón una es repliegue digo yo pero otra es amontonamiento hay que hacer de replegarse porque en esta ocasión y yo coincido yo coincido con Eric en el sentido de que lo que necesitaba Motagua es ganar de repente las formas no fueron las estéticas porque a mí me parece también como dice Ernaín falta de orden porque si vos arriesgas prácticamente solo con Agus Mendi tampoco jugó rapidísimo que en la contra te puede hacer daño y combinado con otros jugadores a mí me extraña por ejemplo en Motagua que hayan borrado totalmente a Jairo Rochos un jugador que empezó jugando con Agus Mendi le hacía el complemento un jugador más físico más fuerte que buscaba desmarcarse buscar ser un apoyo para Agus Mendi pero desde que vino Viguevani Ernaín conoce un poco más la situación de interno pero desde que vino Viguevani prácticamente borrado Jairo Rochos pero en este partido cuando se repliega o se amontona como dice el profe también creo que le afectó el tema físico que mencionaban ustedes con este muchacho más el que vino del España ¿cómo se llama? se me escapa el nombre Jason Mejía Jason Mejía que es muy rápido para contragolpe y aquí también queda la duda que hubiese pasado si hubiera estado el chino porque el chino para este tipo de juegos si sale muy bien en el ataque pero como ya no está con el club lástima ¿verdad? pero tienen que ir viendo si va a aplicar zapatillas zapatillas también que es otro que son rápidos que en contragolpe le pueden hacer daño a cualquier equipo pero es parte del esquema que puedas usar el técnico en este tipo de juegos porque es cierto si se va a replegar tiene que tener en mente que en cualquier momento atacan porque el equipo lo tiene encima pero al cierre del torneo lo importante es ganar también confianza y también la forma la forma la forma ahorita ya el Motagua tiene que ir buscando una forma para cómo va a entrar a la guía a la guía a competir ganar te da tranquilidad y te da confianza pero ganar y jugar bien te da certeza de que te puedes convertir en protagonista competirle hoy día hoy día a la Olimpia se mira lejano pero los equipos grandes a las instancias finales las distancias se reducen se acortan y la historia tiene mucho peso yo pienso que es una combinación en conclusión diría que era importante para Motagua ganar no fue el partido más brillante mejor ejecutado se miran ciertas falencias ahí en la parte defensiva en la parte de la ubicación se pone para mi gusto una posición mucho de víctima y un equipo grande no puede permanecer en esa posición mucho tiempo me preocupa lo de los estadios estábamos viendo el de Comayagua que últimamente con un poco de Brija también se daña este está en mal estado y probablemente sea protagonista también de repechaje así como va la situación entonces creo que gana bien Motagua y tampoco hay que dejar por un lado a Olancho que tuvo varias oportunidades contra un equipo que está dirigido por ganar como es Motagua y que se le va a complicar a los equipos que enfrenten en esta última etapa del torneo y si entra a repechaje que es lo más seguro que Olancho ahí también podríamos ver que se puede levantar su nivel también Erick un potro que nosotros lo hemos destacado bastante en los dos torneos anteriores que ha jugado muy bien con una idea muy clara con una propuesta muy buena donde iba a jugar pero este torneo no lo hemos visto de esto a potro yo creo que en mi opinión y yo lo sigo diciendo que esa decisión de sacar al profe Humberto Rivera les termina afectando probablemente le ajuste pero repito yo que es un pensamiento muy particular pero ya en la etapa de liguilla o de play-in o de play-off repechaje para mí las distancias se acortan cualquier cosa puede pasar una noche brillante de un equipo y una noche mala o un error de un jugador te puede causar para mí como dice Eric este partido perfectamente puede ser de repechaje yo creo que difícilmente se encontraría Olimpia con Motagua en semifinales porque si Motagua Olimpia queda primero va a quedar primero Maratón segundo o Motagua segundo indicaría que el otro equipo sería tercero entonces en una eventual semifinal sería primero cuarto y segundo tercero entonces a menos que pase una tragedia y uno de estos dos equipos se mueva pero yo lo veo difícil para mí la disputa está a partir del cuarto quinto y sexto lugar porque Motagua y Maratón creo que van a partir un Motagua que el torneo pasado se quedó en repechaje que lo terminó eliminando Maratón también sí que tuvo una buena participación Maratón o sea puede tener la revancha este año yo creo que Blancho puede generar más un poco de fortuna para un equipo grande pero es importante pero ya el rival ya no le muestra el respeto que le mostraba el torneo anterior porque se está viendo de que se le está complicando generar más jugadas de gol de repente en su momento tenían a Mario que estaba más enchufado Mario Martínez y era un jugador que servía mucho de enlace y terminó Altamirano también cerrando con un gran torneo y eso bueno los hizo llegar a la final pero ya en este torneo vemos por ejemplo el Cachita ha estado mucho tiempo de suplente ha estado alternando que arranca que no arranca y y eso le ha generado un poco de desconfianza quiera si o no y más la salida de su goleador Osmendi entonces no es fácil para los técnicos para tratar de que jueguen bien en estos partidos que a Guadopo le he venido dando el seguimiento porque él siempre utiliza a Mayorquín y a Castellano en el centro con dos contenciones pero llega un tramo del partido minutos 65 70 siempre le termina dando entrando Cachita pero el dinamismo la dinámica que le da este jugador es mucho más interesante a lo que le dan los otros jugadores no sé si sea una apuesta correcta si bien es cierto dos jugadores de mucho criterio de mucho recorrido en la liga nacional pero un criterio totalmente defensivo mientras que Cachita te genera también una gran dosis de marca y de atrevimiento en la parte física pero también es un generador de fútbol brillante ahí van a tomar decisiones lo que sí es que necesitaba ganar Motava lo hizo o Lancho tiene que sacar las uñas en estos partidos para certificar su paso en la liguilla o el repechal vamos al último partido el partido de la Olimpia que de local iba a recibir a los lobos de la UPN que venían de ser dos partidos importantes contra los dos equipos de la Ceiba mencionamos Alex las dos canchas anteriores que vimos mal estado pero que pasaría si tuviéramos canchas de buen nivel se puede jugar sin ningún problema hay que preocuparse por eso ahí venían parte de las imágenes Olimpia yo lo único que he cuestionado en la Olimpia mientras vemos las jugadas es que en el rendimiento deportivo hay curvas hay momentos ascendentes y momentos descendentes producto precisamente de la carga de trabajo de la intensidad de las lesiones y muchas cosas pero en el caso de Olimpia Eric ese valor que tiene Pedro Toglio manteniendo una constante necesidad por ir a ganar una hambre un deseo de ser protagonista que me parece un peso muy alto en el equipo si lo que pasa es que en Olimpia siento que el ADN de ellos es siempre ganar ganar ya sean ya estén clasificados o no lo de Pedro Toglio obviamente tiene mucho tiempo con el equipo los conoce muy bien y los jugadores han entendido que el que se esfuerce es el que va a estar adentro aquí no es que si yo tengo tiempo de estar en el club y ayer lo demostraron y ojo que Olimpia reacciona siento que está un poquito cómodo antes del gol de la UPN ya cuando le anotan ya se como que dice hey reflexionemos despertemos porque no podemos caer en ese bache de estar confiándonos de estos equipos pequeños actualmente en el torneo y les puede suceder este tipo de cosas una bonita combinación pero este es un buen gol y este muchacho Justin Ponce que es con Castellón pues no tenían prácticamente participación no es un 20 hoy es una necesidad y el profesor Maradiaga ha escogido a Justin para que sea el que sume minutos no le atribuyo responsabilidad a Mengiva por la combinación y la cercanía con que le disparan pero la claridad que presenta la UPN en esa elaboración en ese conjunto de acciones y pases tiene mucho mérito él se ha compuesto se vio muy frágil la defensa de Olimpia ojo ahí pero también el mérito es que ellos nunca se desesperaron en ese tramo ya jugando bien no hubo un control tan preciso eso le ayudó también le ayudó el control desorientado porque no lo esperaban los defensores pero un bonito gol al final tenía mucho mérito en ese momento la confianza de la UPN porque ellos decían que si le ganaban a Victoria y al Vida pues ellos iban a salir a ganarle y quitarle el invicto al Olimpia y lo estaban logrando ahí viene esta jugada esta falta que no sé si le atribuyo en lo particular viendo la jugada me parece que tiene que ver más allá de lo bonito que se ve el gol que el portero de Donovan Torres tiene que cubrir su lado me parece que antes de la ejecución él da dos pasos como queriendo adivinar y cuando ve el tiro a la esquina no reacciona y se tira de un solo lo vamos a ver de repetición en la repetición se mira muy claro como da los dos pasos para el frente para el lado derecho es como queriendo anticipar la ejecución ahí se mueve y ya cuando quiera regresar no sé si le daba chance de dar un paso y aparte que la ejecución buen lanzamiento también golazo no, es golazo pero ahí el portero pudo haber hecho un poco más sí, porque en términos técnicos Hernán uno le dice al portero si te lo hacen sobre la barrera no es tu culpa pero si lo hacen a tu poste es que generaste algo y ahí seguía la UPN con cierta determinación con el ánimo el partido del partido de UPN si usted lo mira bien no fue malo también tuvo su idea tuvo su propuesta fue claro en lo que tuvo me llamó la atención en este partido Colombia tuvo casi 17 posiciones adelantadas posiciones adelantadas eso habla también de que la UPN estaba concentrada en la parte en la parte defensiva y un equipo también que nunca la lanzó siempre salió jugando desde atrás que esa es la filosofía del profe también que a él no le gusta salir a pelotazo en el caso del primi sí y a veces se complican porque hay jugadores que no se adaptan a ese juego pero en las declaraciones él decía tratamos de jugar de jugarle bien que queríamos ganar pero limpia un equipo grande y TNT mata este es un buen gol por la jugada el centro la recepción y que bien entra Benoche la asistencia porque no es normal que un delantero en la posición de Arboleda busque el trabajo colectivo cuando él dice yo puedo meterle al marco pero en esta jugada no tiene que incluir Denovan que le puede hacer el rezado también porque a la par no tanto en el rezado yo creo que en la salida porque el balón va como globiado si exacto me parece que lo que pasa es que se le va abriendo el balón no llega a ninguna de las dos porque ya viéndola bien ni el primer balón llega y el segundo es es un pase de gol es 80% del gol se lo dio Arboleda y después ya Olimpia manejando la nave con cierta tranquilidad es muy difícil que le saquen un partido lo que hablaba Erick que Olimpia jugando partidos importantes ya va ganando prácticamente es imposible que pierdas a ventaja y aquí a Menjibar lo terminó salvando el line Menjibar preocupa hay jugadas que se ve muy novato y es un portero de selección tiene mucha experiencia eso no puede pasar factura el 17 de este mes no es que también hay algo que los jugadores también lo empiezan a conocer y le empiezan a mandar a los centros más bajos más fuertes con más velocidad y ya son complicados porque cuando se los mandas arriba otro argumento que es el hecho de por ser el jugador en Olimpia no tiene competencia prácticamente juega siempre entonces esto te puede decir hay cierto nivel de relajamiento estoy jugando siempre entonces no tengo competencia porque si hay como dice Erick hay situaciones que más allá de este upside que la toma de decisión es un rechazo que él hace hacia abajo en vez de rechazar hacia la distancia si porque una jugada que no había falta tampoco ya después llegaba y llegaba y Benston que anota este gol que lo sube ahí en la posición de privilegio y este es un gol cuando el Lobo está buscando el empate barra en contragolpe que es algo que históricamente Olimpia lo maneja muy bien con dos o tres jugadores en contragolpe casi siempre termina en gol y creo que Lobo podría tener a un corto plazo un equipo más competitivo no en ese torneo pero si el profe sigue metiendo mano con algunos detalles para el próximo torneo refuerzos él tiene que hacer movimiento creo que Lobo que no están del todo bien en el equipo va a volver a la batalla que daba antes el Lobo es un caso particular porque es un equipo que tiene un presupuesto bien definido apuesta por el fútbol hondureño no tiene extranjeros entonces vive también de lo que deje Molimpia, Motau en relación a jugadores que no están contemplados en estos planteles y lo que tiene la UPN es que maximiza recordemos los casos de Pineda de Jorge Álvarez de Bengoche de Pinto que pasaron en un proceso que no estaban tan brillantes tan claros en Olimpia se les cedió a la UPN lograron agarrar confianza los retoma el Olimpia y se convierten hoy día en jugadores que son referentes Pedagógica sabe que tiene que ganar puntos importantes porque ya el torneo de clausura el Vida el Victoria el mismo Real España tiene capacidad de invertir en mayor cantidad para no pelear el descenso que puede ser aparte Alex si nosotros miramos la tabla Genesis ha hecho ese buen colchón de puntos este torneo Real Sociedad también equipo han zafado y como usted menciona Victoria tiene un equipo y Real España puede zafar en cualquier momento de esta situación entonces ellos tienen que preocuparse ahí está ahí está la tabla de posiciones como decían hay dos equipos que van a disputar este partido que es Motagua contra la UPN la UPN es necesitada porque si logra sumar se puede quitar a la España se puede quitar a la España y con posibilidad de Ligua lo que pasa que Motagua necesita ganar para seguir aspirando Hernain a ese segundo lugar que le daría ese bye esa posición de descanso previo al repechaje si bueno Motagua sabe de que son los partidos como comentamos anteriormente donde tiene que demostrar que va en pos del campeonato porque equipos de la talla de Motagua Maratón bueno en la España prácticamente podemos descartarlo un poco de ahí aunque tiene posibilidades matemáticas pero ya estos equipos tienen que tener buen cierre si no hasta el mismo torneo deja de tener aquel ingrediente porque si tienes a los equipos que no te cierran bien los que van persiguiendo al líder entonces a mi en lo particular me encanta haber tratado las posiciones con Génesis o Lancho o Real Sociedad ahí en búsqueda de ser protagonista porque históricamente son los Olimpia Maratón Motagua España y quizás uno que otro se fugue por ahí llega pero el hecho de que esta cierta nivel de consistencia de Tilguac de los Lancho de Real Sociedad eso ya prácticamente limita ya hablaban que matemáticamente España tiene posibilidades y se enfrenta se enfrenta al rival contra Real Sociedad que es un rival directo un partido directo también para la Real Sociedad sería interés si Real Sociedad termina sacando un empate o ganando este partido casi se afianzan en puestos de Liguía yo creo que si empata anula al Real España si ya lo deja ya lo deja afuera y el Real España que es la mención que la directiva puso entrada gratis a toda la afición a las 4 de la tarde Aníbal a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde en San Pedro Eric Luna va a ir dijo ahorita está lluvia ahorita está fresco Eric está preparando ese viaje porque Eric está pensando el calor perdón por las comparaciones y ahí los amigos políticos es como cuando bajaron combustible a 50 y estábamos encerrados en pandemia quien era hecha combustible o sea nadie vamos a una pausa comercial hablamos un poco de estos partidos del Motagua de la jornada que queda y la jornada del fin de semana también a ver que panorama nos va a dar en la Liga Nacional Hace 20 años comenzamos un viaje que nos llevaría a ser tu compañía de seguros protegiendo tus sueños tu futuro y a los que más amas brindando siempre más que una sonrisa una respuesta más que una mano nuestro respaldo fomentando tu confianza seguimos trabajando de manera comprometida para hacerte tu seguro más que una cobertura y que en todo momento estés más que seguro seguro sequidad muy pronto muy pronto almacenes el titán la gran apertura de nuestra tercer tienda en San Pedro Sula prepárate para sumergirte en un mundo de estilo y variedad en el titán mega plaza palenque la mejor opción en compras en tiendas por departamentos todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar el titán es una tienda de ropa calzado y accesorios para toda la familia con una amplia variedad de artículos para el hogar cuidado personal cosméticos juguetes entre otros muy pronto almacenes el titán mega plaza palenque San Pedro Sula el titán estilo a tu alcance te invita a invertir en la nueva urbanización Prado Lindo en la ciudad de Juticalpa construido solamente para residencias cuenta con calles bien delineadas y compactadas agua potable energía eléctrica zona deportiva área social y vigilancia las 24 horas SECOP le ofrece financiamiento al instante sin primas sin intereses largos plazos y cuotas super accesibles visítanos en nuestras oficinas en el barrio del centro frente al instituto Manuel Antonio Santos o llámanos al teléfono 93 78 26 81 SECOP es una empresa dedicada al rey de gloria Llegó el momento que esperabas Llegó Atlántida Roadshow para que estrenes tu Kia así de rápido el color y modelo que tú quieras con 0% de prima dos meses de gracia tasa desde 9% y hasta 84 meses plazo prepárate para estrenar tu auto con Atlántida Roadshow así de rápido espéralo muy pronto en tu ciudad Banco Atlántida imagina cree triunfa Panificadora Don Marcos es una empresa dedicada a la producción distribución y venta de productos de panadería en general innovadora y líderes a nivel nacional en panadería con estándares de eficacia que satisfacen a nuestros clientes nuestros productos son higiénicos sabrosos y saludables con un control de calidad minucioso la diversidad de consumidores hace que nuestras ventas sean al detalle y mayoristas nuestras delicias son las semitas tortas galletas polvorones quequitos pan molde y mucho más 15 años de experiencia y calidad nos certifican como número 1 Panificadora Don Marcos voy a dar la mía extra con un mismo corazón unidos en solidaridad con Teletón en cooperativa Chorotega damos la mía extra con un mismo corazón sorteando un Kia Picanto 2024 totalmente nuevo recibe un boleto al realizar tu donativo de 100 lempiras y apoya a miles de familias hondureñas demos la mía extra participando en este noble sorteo el 15 de diciembre recibe un sticker gratis por tu donación cooperativa Chorotega creyendo juntos con apostemos tu casa de apuestas deportivas apostá y ganá en los 2700 puntos loto a nivel nacional y en apostemos punto hn apostemos tu casa de apuestas deportivas con apostemos tu casa de apuestas deportivas arma tu combinada desde 10 lempiras en los 2700 puntos loto a nivel nacional y en apostemos punto hn apostemos tu casa de apuestas deportivas saca tu lado fan con tus tarjetas de crédito y débito visa atlántida y gana un viaje doble a la primera carrera nocturna en las vegas banco atlántida presenta a veces puede pasar que tú no eres capaz de marcar goles estaba más que claro que el día que bellingham no acertara el madrid iba a tener un problema si el tipo que participa en el 60% de los goles del madrid no tira a puerta y a eso le suman que vinicius tampoco tiene una carencia no porque bellingham no meta goles sino porque el resto de delanteros no aciertan joselu tuvo una clara y se la paró dimitriasky que le hizo el paradón de la noche a fede valverde en un mano a mano clarísimo que desbarató con el pie valverde fue el único que tiró entre palos dos veces y la segunda también la detuvo el portero del rayo rodrigo que salió con muchas ganas tuvo la última del madrid todo lo demás se marchó fuera disparos de álava cabezazos de joselu muy forzados un gol anulado a vinicius y muchas prisas para conseguir algo que al madrid se le negó que le hace perder el liderato y perder también mucha parte de la ventaja que había conseguido sacarle al barça en montjuic eso sí ancelotti tiene claro dónde había que ganar si teníamos que ganar un partido entre los dos mejor ganar contra barcelona que contra el rayo aunque los puntos valen lo mismo y el empate de ayer acerca al barça y no aleja al atlético de madrid compra con tus tarjetas de crédito y débito visa atlántida y acumula boletos electrónicos por un viaje doble a la primera carrera nocturna en las vegas banco atlántida presentó jugá con apostemos y canjea tus premios en nuestros dos mil setecientos puntos loto a nivel nacional apostá y ganá en tu deporte favorito desde diez lempiras en tu punto loto más cercano a nivel nacional o ingresa a apostemos punto hn apostemos tu casa de apuestas deportivas necesitas abrir una cuenta de ahorro en banco atlántida pero no tienes tiempo de ir a una agencia ábrela hoy desde donde estés descargando la aplicación atlántida móvil en tu celular y selecciona la opción activa tu banca digital escanea el código QR que ves en pantalla y sigue los pasos del tutorial con banco atlántida vives digital donde estés atención a los comentarios me decía aquí Aníbal que un aficionado nos decía que por qué no le dimos la repetición al penal que pudo haber sido para la UPN de repente sí no lo comentamos yo creo que lo más rescatable lo más importante es que la UPN tiene una actitud diferente y se puede convertir en un equipo que corte porque ahorita no estamos pensando que la UPN puede clasificar pero sí que le corte aspiraciones a otros equipos no sé si repasamos nuevamente la jornada para el día miércoles habíamos hablado de Real España que es un partido de altos quilates diríamos así por el valor que tiene para ambos el España va a recibir a Real Sociedad y si Real España gana pues se multiplica más allá de un torneo malísimo irregular multiplica sus posibilidades porque Tocoba Real Sociedad Tocoba es un rival directo sí en el caso de Real España una necesita ganar para salir de esa etapa de sótano y poder tener aspiraciones a la liguilla y el caso de Real Sociedad que lo ha venido haciendo ahí entre bien a veces algunos partidos malos pero necesita ganar para consolidarse en el sexto lugar por lo menos mínimo sexto lugar un Real Sociedad que ahorita tiene 18 puntos un Real España que tiene 14 si el Real España llegan a este partido quedaría 17 puntos quedaría un punto de ellos pero a dos partidos por jugar a dos partidos por jugar todavía y el Real España con quien toca los últimos dos estaría recibiendo el siguiente partido en San Pedro Avida y estaría visitando a Potros en Olancho y tocó ahí están bueno pasando la jornada del fin de semana que sería la penúltima la 17 UPN contra Olancho uff es que aquí todos los partidos por donde uno los mire tiene un ingrediente un aliciente sábado van a haber dos partidos UPN y Olancho en Choluteca ojo Alex si UPN le llega a ganar ese partido en Motavo hace 17 también y ahí tiene aspiraciones a Ligua también y Potros que sería un rival directo que actualmente tiene 19 puntos a mi lo que me extraña es que ese partido sea proyectado para sábado viendo la secuencia de partidos de la UPN porque jugó domingo ayer juega en media semana y nuevamente el sábado no pero cabe entre las horas de 72 horas no 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 lo que digo yo es que siendo local UPN hubiera dicho yo prefiero jugar el domingo ah no como ellos juegan el sábado ellos si no se mueven de su horario ellos saben que es un buen horario el sábado a las 5 la gente llega temprano a Choluteca y asiste y se va temprano a sus casas también bueno ahí está UPN Olancho entonces Victoria también con necesidad se va a enfrentar a otro equipo que quiere digamos consolidar qué buena jornada la verdad la verdad que la sociedad Motagua desde esta jornada en adelante y esa victoria Erick hay que ver cómo termina el resultado también con vida sí porque todos estos partidos son importantes todo pero falta la de media semana hay que ver quiénes suman para después ver las posibilidades que ellos puedan tener ok me voy salvando debajo del descenso o me puedo ir metiendo en una semana ya podríamos tener 6 clasificados y qué actitud pondría por ejemplo el Olimpia que va a enfrentar al maratón o ganarle para tener un golpe de autoridad Olimpia descansó ayer a 2, 3 jugadores y el equipo siempre a mí me encanta cuando uno como técnico los que le hacemos de técnico que puedes tener un equipo y hacer sacas una pieza y el otro viene con la misma gana con el mismo émpetu y mantener esa esa lucha constante interna en el ámbito positivo de saber bueno yo estoy entrenando no me toman en cuenta pero cuando me echen yo sé que me va a tener la oportunidad lo voy a hacer bien eso es lo que maneja muy bien pero yo creo que ese factor yo siempre lo he destacado a Pedro Rotorio saber manejar el grupo y también un entrenador que no se casa con ningún jugador si él tiene que mover cualquier central o volante o centro delantero lo hace entonces le genera esa competitividad en lo interno del grupo ahora pero también hay que criticar que hay que verlo habría que verlo en situaciones adversas porque así como está el Olimpia quien no va a entrar motivado cuando los resultados no se te dan ahí es que a veces mi cambio es que quería ser uno correcto pero recordemos que Trorio inició su periplo su estadía cuando Olimpia no ganaba nada y ha ido amalgamando este equipo lo ha ido formando a su gusto y hay que decir en defensa de Pedro Trorio que el equipo también ha ido mejorando visualmente ¿por qué digo esto? porque al inicio ganaba pero decían juega muy feo juega directo no es propositivo no es atractivo pero ahora está ganando y el fútbol el vértigo la intensidad el manejo de partidos se mira diferente entonces yo digo que él tiene una cuota importante porque él ha sido protagonista de este cambio Alex y un maratón que fue el último que le ganó a la Olimpia que le ganó ese partido 2 a 0 en San Pedro Zula en el Olímpico que se mencionó también que supuestamente Olimpia estaba descansando jugadores pensando más en el Atlas pero al final le terminó sacando el resultado ahí nos dice Daniel Flores Murillo si UPN empataba tendría 15 puntos con un partido menos tiene 14 porque perdió pero puede ser 17 Daniel que lo conozco un saludo para él si gana la UPN en Motagua se mete con ese en esas últimas dos jornadas hoy por hoy todos tienen oportunidad pero póngale ese dato estadístico si le llega a ganar a Motagua hace 17 y Potros tiene 19 puntos y se enfrentan a la siguiente jornada bueno si van a estar muy interesantes yo creo que como lo dijo Eric todos tienen hoy matemáticamente posibilidad el único el único que no lo mueven es a la Olimpia Motagua puede cambiar con maratón de posición si quieren Motagua está clasificado maratón también pero esos 6 equipos restantes pueden pelear por 3 cupos más así que le da un valor agregado importante así que esta es la jornada de fin de semana Motagua tiene que ir a ganar también el miércoles a la UPN para estar más tranquilo lo empataría con maratón quizás por diferencia de goles creo que pasaría Motagua al segundo lugar este partido es clave para Motagua también hablábamos el viernes que si ganaba el domingo que lo hizo y gana contra Lobos un partido que siento yo que lo hubiera jugado mejor cuando estaba inicialmente porque llegaba el profe no conocía a sus jugadores era más iba a ser su primer partido el profe Ramón ahora ya Lobos pues está jugando mejor y lo recibe en Choluteca pero también está bien Lobos juega bien pero si le gana Motagua con autoridad vamos a lo mismo Motagua empieza a agarrar ese perfil de que ok ya van a ver de que estamos hechos agárrense y en el ciclón como dice el profe bueno hemos atendido mucho tiempo la Liga Nacional vamos rápidamente quiero darle unos par de minutos a Diego Vázquez porque como ustedes saben salió del Punta Arenas de Costa Rica este equipo que lo llevó pensando en un proyecto Diego Vázquez tuvo un inicio interesante perdía ganaba perdía ganaba pero el equipo estaba sumando un equipo que no está acostumbrado a ser protagonista de los naranjas de Punta Arenas sin embargo después logró tener una racha malísima de cinco derrotas lo que propició él dice de mutuo acuerdo salió no creo que ha sido de mutuo acuerdo dice que a él le ofrecieron que en este torneo él iba a cambiar el equipo iba a mejorar las condiciones al final no miraba el panorama claro me gustó esa frase aunque no creo que sea correcta porque ponen mal a los jugadores que tuvo él dice que le dieron limones y querían una ensalada de frutas al final uno tiene que acostumbrarse adaptarse a lo que hay y más allá de la calidad del jugador pues adaptarse habría que ver aquí la pregunta sería rápidamente para los tres viene a tocar puertas o hay opciones ya de Real España Maratón Motagua lo mira como como Diego Vázquez regreso o no lo miran ustedes en este momento como una propuesta de un equipo grande en Honduras bueno si analizamos yo creo que en Real España no sería lo ideal ¿por qué? porque el palero tiene partidos no un torneo tiene partidos y si la directiva comete el error de volver a cambiar un técnico de volver a empezar de cero que es el modus operandi de los últimos torneos de esta directiva o de Lía Burbara Maratón siento que si mueve a Nasa va a ser un error un retroceso un retroceso porque él ha venido de a poco está bien se dieron cruces de palabras por parte del presidente que al final el profe está dando la razón los jugadores han confiado en él se va viendo que Maratón puede ir de a poco creciendo tiene que cumplir o superar el objetivo anterior que fue la semifinal y equipo de la Seiba yo no miro a Diego no honestamente no lo miro porque no va a tener todas las herramientas como está acostumbrado digamos el caso de Motagua que si le dieron toda la confianza pero Luis Cruz tiene condiciones económicas lo ves vos Hernain ya sea para un equipo que no sea Motagua o ves a Diego Vázquez en un futuro a corto plazo regresando y haciendo la secuela de Diego Vázquez 2 bueno hacerlo esa de Diego Vázquez 2 tendría que ser un equipo donde le den no cuando digo 2 es regresar a Motagua si exacto ah bueno regresando a Motagua yo creía que me decías en cualquier otro equipo aquí de Liga Nacional tendría que solo así podría ser que retornara a Motagua pero no creas las opiniones entre los motagüenses están muy divididas y te diré que están mayormente en contra de que regrese hay unos que quieren de que él retorne acá porque es por los campeonatos lógicamente que logró pero también hay muchas personas que saben también que prácticamente fue factor fundamental para que las ligas menores quedaran totalmente desarmadas él designaba quienes eran los técnicos él designaba quienes iban a trabajar en las ligas menores y en las ligas menores no quedó absolutamente nada porque inclusive él nos encargó ni siquiera de revisarlas entonces esas ya son cosas más internas que se manejan dentro del club que muchas personas lo desconocen pero cuando te das cuenta de que aunque lograste los campeonatos que sea pero hoy en día el equipo está pagando la conclusión fue negativa al final exacto y que conté han traído jugadores de todos lados pero todavía para armar un buen equipo competitivo falta muchísimo más entonces lo que le dejó en negativo al equipo ha sido tanto que no solo al terminar este torneo yo te diría que faltarían unos dos torneos más para que el equipo ya encuentre el engranaje necesario para ir funcionando mejor Profe pero yo siento que en ese punto de Motagua si usted lo analiza Motagua viene cambiando técnicos a mitad de torneo y yo creo que eso no lo viene haciendo bien porque de repente llega un entrenador ahorita Viguevani está en pretemporada entre los jugadores y todo y a mitad del siguiente torneo lo despiden y que viene otro entrenador con un equipo que no armó él ya comienza con las excusas y después comienza él a armar su equipo y lo vuelven a correr a mitad entonces yo creo que si lo van a dejar a Viguevani déjenlo otro torneo más déle la oportunidad que él traiga a sus jugadores que mide su idea de juego si no déjenlo hasta el final del torneo no es que yo creo que lo tienen que evaluar dependiendo a veces no depende hay unos que dicen que hay resultados pero no depende tanto porque si tu equipo va mejorando se va acoplando aunque los resultados no sean partido a partido vos decís hay una esperanza pronto podrán venir los resultados porque cuando jugas bien tenés más posibilidades cortas de poder lograr los resultados pero si vos ves que el equipo no juega bien y todo entonces genera una presión extra donde los directivos pues no saben que decidir y es muy importante lo que dijiste porque hay sensaciones uno observa un equipo y mira la mística mira el timing como las relaciones la química como se va desarrollando el trabajo entonces dice vos va por buen camino más allá que los resultados nos estén dando pero uno dice bueno pero va a haber un momento que se van a dar pero si es evidente que tener a Diego Vázquez libre es una preocupación para muchos técnicos ahora por el récord que generó en Punta Arenas salir de esa forma tampoco él va a ir a cualquier lado porque su currículum no le va a permitir o él no va a querer tener dos o tres fracasos consecutivos sumando esto su baja puntuación digamos así en la selección ahora en Punta Arenas él sabe que si logra agarrar un proyecto en Honduras tiene que ser algo fuerte algo sólido por eso decía yo que tiene que ser uno de los equipos grandes ¿sabes qué equipo podría caer Diego en Nolancho? ¿qué le caería bien? hay dinero hay buenos jugadores jugadores que incluso él conoció podría entrar ahí y podría pedir solo que va a llegar él y se van a ir los jugadores pero si esa es una de las opciones Erick pero también otra de las opciones no hay que descartarlo porque antes que fuera para Punta Arenas tuvo conversaciones ahí con Real España también pero no siento que para llegar a Real España no y aparte Falero como dice Erick que acaba de llegar no creo que si Erick dice que no es que no y eso es lo que no y en opinión con lo de Falero ¿qué lo quiere en el España? no en mi opinión lo de Falero Erick yo siempre he dicho que a los entrenadores si los trae denle las oportunidades los trabajar denle las herramientas y todo pero no los evalúes con dos tres cuatro partidos este es el dilema que nuestros directivos solo con tres cuatro partidos quieren evaluar a los entrenadores lo que pasa es que los técnicos llegan dependiendo a qué equipo los de alta llegan para ser campeones los grandes y el tiempo de ellos es tres cuatro partidos que pierde y ya son pocos tolerantes el caso Primi profe recuerda que lo querían sacar en el primer torneo porque no se le estaban dando todavía los resultados caso Diego también son procesos largos el primer torneo fue malo al inicio lo quería lo despotricaron y ahí si le doy la sabiduría a los directivos no lo vamos a aguantar creemos en él es lo que no tienen muchos técnicos ¿y cuál fue la palabra la palabra clave ahí de eso? mantenerlo mantenerlo darle la confianza al proceso pero es lo que hablábamos con Hernán uno ha estado en proyectos deportivos y uno mira y dice esto puede funcionar o uno dice no se mira aquí se mira feo el ambiente se mira gris se mira mucho 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 reacio ciertas indicaciones vaya nosotros hemos visto técnicos ya nos vamos a a términos internacionales el Cholo ¿cuántos títulos ha ganado con el Atlético? solo uno ha ganado dos ligas y se mantiene dos ligas y se mantiene entonces tal vez él está sacando otras cosas que la directiva le pidió pero aquí igual hay algo que yo no he visto en los equipos hondureños que empiecen a generar jugadores para llevarlos al extranjero Olimpia tiene creemos los mejores jugadores pero ninguno ha salido y el que sale regresa rápido y es algo que también se tiene que trabajar se ha perdido en los últimos años claro y ahora eso lo vemos reflejado en la selección porque los legionarios no son garantía pero en Olimpia yo creo que están apostando ahora porque ya el Olimpia es una bola de nieve que ha ido acumulándose si bien es cierto ha ido ganando y eso es atractivo para la afición y la directiva pero también se van incrementando los costos los gastos mantener un equipo tan caro no es fácil y lo que ingresa tampoco es digamos preponderante con lo que sale yo creo que Olimpia está apostando por los Jorge Álvarez ¿pero qué edad tiene Jorge Álvarez? tiene 25 años ya no salió honestamente un equipo que pueda triunfar como Palma ese es un buen punto que ha tocado Erick yo creo que eso también nos ha afectado a nosotros al fútbol hondureño porque en otras cuando tuvimos esas grandes selecciones si miramos los jugadores jugaban en México jugaban en Uruguay jugaban en Italia jugaban en Inglaterra y salieron jóvenes y hoy profe yo creo que si miramos qué jugador ahorita yo le pregunto a los aficionados ahí ¿qué jugador puede salir del fútbol hondureño a una de estas ligas? no no hay máximo Costa Rica MLS que van a vegetar siento yo porque no les he visto un provecho o un crecimiento futbolístico que han llegado a la MLS son pocos que fueron de la vieja guardia en caso Bonier quedó ahí porque yo soy de los hondureños y también me lo pongo más como aficionado cuando sale ya sea uno del Olimpia de Motagua yo le deseo lo mejor porque ese es un bienestar después para la selección pero últimamente como dice Erick los que están yendo para Europa rapidito están regresando solo palmas vamos a seguir hablando de este tema igual vamos a hablar un poco de la Champions League que regresa mañana la liga de clubes más importante del mundo vamos a una pausa ya regresamos seguimos con la liga de campeones de Europa cooperativa Chorotega cooperativa Chorotega se une a la solidaridad con Teletón y su campaña la milla extra en un mismo corazón sorteando un Kia Picanto 2023 realizas tu donativo de 100 lempiras y recibirás un boleto con el que estarás participando no esperes más da la milla extra y apoya a miles de familias hondureñas cooperativa Chorotega creciendo juntos con tu super pack que incluye Tik Tok redes sociales más llamadas y mensajes ilimitados a la red claro activalo ya con la red más rápida de Honduras claro que sí Genesis Melaminas y accesorios es una tienda exclusiva para lebanista y carpintero donde encontrará todo lo que necesita para la elaboración de muebles Melaminas más de 40 colores Playwood en chapes de caoba cedro oriental fibran fornica encimeras para muebles de cocinas y baños gran variedad de nerrajes máquinas y herramientas producto para el acabado de madera y pegamento de contacto rojo y transparente siendo distribuidores exclusivos de pintura sobre contamos con servicio de corte y encintado teléfono 22348019 búscanos en facebook como Melaminas Genesis Genesis Melaminas y accesorios Academia de Fútbol My Literary Shine Star es una academia formativa integral con entrenadores calificados dirigida por el ex mundialista Fallito Gutiérrez los días de entrenamiento son los sábados de 9 a.m. a 4 p.m. con edades comprendidas desde los 4 añitos hasta los 17 estamos ubicados en el anillo periférico de la cañada cancha Superliga Lisanne para mayor información comunicarte al 8988 2900 talentos escuela de fútbol trae a tus hijos al mejor lugar para aprender fútbol con entrenadores altamente calificados metodología de aprendizaje integral entrenamiento formativo y de competencia horarios que se adaptan a tus posibilidades estamos en las mejores canchas de Tegucigalpa con amplios estacionamientos y seguridad llámanos talentos escuela de fútbol segundos ese fue el tiempo que dio la Real Sociedad a Marc Andretter Stegen para estar tranquilo antes de ponerle a prueba con este disparo de Barrenechea que se cuela por entre las piernas de Ronald Araujo y que obligó al alemán a sacar esta mano derecha que salvaba el primer gol y comenzaba el camino hacia los tres puntos de Anoeta 27 segundos y ya tuvo que sacar ese balón pero es que el asedio realista fue continuo durante los primeros 25 minutos ayudado en ocasiones por fallos como este de Kunde que a punto estuvo de meter en un marrón a su compañero Ter Stegen pero la cosa no acabó ahí poco después en una jugada por la banda izquierda realista Barrenechea nuevamente pone un balón al que no llega Oyarzabal y Kubo acaba rematando para que Ter Stegen obre un nuevo milagro esta vez con el pie derecho que fue la manera en que despejó otro disparo Churiurdin que podía haber acabado en gol el partido pronto quedó claro que iba a ser para puerta grande o enfermería para Ter Stegen en este caso fue lo primero porque en la segunda parte volvió a dejar sin gol a Barrenechea con esta parada al disparo de volea que ejecutó el delantero rival el tanto que dio la victoria lo marcó Araujo pero Ter Stegen realizó tres paradas que dieron los tres puntos al equipo de Xavi Anoeta pero seguimos y como dije anteriormente mañana empieza mañana continúa el torneo más importante del club en la Champions League vamos a ver tenemos a la jornada de mañana martes 7 de noviembre Borussia Dortmund de Alemania recibe al Newcastle de Inglaterra Barcelona una visita complicada al Shakhtar Donetsk un Borussia Dortmund que se estará jugando casi el pase contra el Newcastle porque le terminó ganando 1 a 0 en Inglaterra y viene de caer feo en el clásico de Alemania 3 a 0 Milán 4 creo que fueron 4 a 0 Milán que en los últimos días han dado en horas bajas contra el PSG de local Atlético de Madrid que va a recibir al Bicho Palma que lo anotó gol en Escocia y ahora va a visitar el estadio del Atlético de Madrid Manchester City contra el John Boyce Lazio contra el Feyenoord de el mexicano Jiménez Estrella Roja antes de hablar de Estrella Roja era uno de los equipos más poderosos de Europa Leipzig y el Porto versus Royal Ander antes era el Amberes de Bélgica hoy es Royal Ander que puede esperar de estos partidos como dice ya prácticamente se puede definir muchos de los clasificados en la siguiente ronda en esta jornada ¿el PSG actualmente está clasificado o va por...? ahorita está primero pero esa es la promesa quizás no es brillante esa es la promesa eterna que todo el mundo se quedó con ese ahora cuando iba a poder quedar campeón con tanta inversión estuvo Messi es que esto es un pasaje tranquilo en los grupos cuando ya les tocan los Bayern les tocan los Madrid les tocan los Inter entonces ahí es donde se prueba la consistencia y la dureza es lo que siempre se ha visto de la Champions en la fase de grupo siempre se encuentran dos equipos mucho más suaves un equipo que se le puede complicar pero los equipos grandes siempre terminan pasando sin ningún problema ya parece que la Champions comienza la competitividad desde octavos para allá porque cuando se comienza enfrentar el Real Madrid Manchester City un Barcelona y ahorita en este torneo lastimosamente no se encuentra Liverpool, Chelsea con otros equipos de los grandes de Europa también el miércoles pero yo creo que pueden haber sorpresas por ejemplo Barcelona su visita al Chak Tardones de Ucrania Barcelona que sigue ganando dos años de Xavi van a jugar en otro lado del partido si parece que lo van a jugar en no sé a donde de Europa dijeron pero el hecho es que Xavi ha estado sufriendo si bien es cierto dos títulos o dos campeonatos en dos años pero este Barcelona yo decía que los Real Madrid que ganaban con solvencia los Barcelona que te metían cinco goles ya no existen las diferencias se han recortado y para muestra que el Real Madrid empató con el Rayo Baicano y el Barcelona al minuto 160 metió el gol del Gane o sea que se les está complicando las cosas y en Europa aunque van bien los dos creo que puede ser un escollo complicado el equipo pero también se ha dado eso Ale que en Europa vejate que el Barcelona y el Madrid a veces tienen menos problemas que en su propia liga como en la liga los conocen también los conocen tanto por lo menos en las primeras instancias ya cuando llegan en las primeras instancias de repente cualquiera le da sorpresa al Madrid y al Barcelona pero cuando juegan a nivel de Europa bueno máximo el Real Madrid porque el Barcelona también estos últimos tiempos ha sido una lágrima ha decaído y ahora ya no se habla tanto quién podría ser el favorito para esta Champions siento que todo va para City para Inglaterra para Inglaterra por la competencia y el Bayern que siempre o con el Bayern ahorita con la llegada de Harry Kane ahí está el bicho Palma hablando de los hondureños en el extranjero que hablábamos hoy día dos o tres jugadores y ninguno en grandes ligas ahí vemos la aparición de Palma se acomoda perfil izquierdo orienta hacia la derecha y con este golaz ese es un buen punto la confianza que tiene hay una frase popular que dice en la confianza suben escaleras y bajan ascensor o sea a veces que ves la portería que donde le pegués la metes y otros días a dos metros podés fallar un gol increíble me gustaría que el técnico del Celtic le dijera a Palma agarrá tu selección vos solo has indicado estás hipote tenés carácter si vemos que Palma ya con una confianza mayor a la selección y que él entienda que jugando partidos bien podría saltar a otro equipo podría beneficiar bastante porque en Celtic anda inspirado yo entiendo yo entiendo yo entiendo eso a mí me lastimó visualmente cuando lo vi contra Cuba y yo entiendo que un jugador se quiera cuidar pero no aportó absolutamente nada sin riesgo se replegaba jugaba hacia atrás evadía el uno contra uno quizás estaba pensando en esto ojalá que aquí se suelte gane confianza porque necesitamos si no tenemos jugadores de alto nivel los que tenemos están en la MLS y hoy día prácticamente dos que están descartados que son Rommel Kioti Alinajal que están entrenando con el Olimpia y vemos la asistencia de Palma también Kervin Arriaga se sumó a los entrenamientos de Maratón el Tamito Acosta se sumó también a los entrenamientos del Real España por lo menos para mantenerse porque saben que ya viene la concentración para estos partidos contra México que no van a ser y hay que hacer mención este jugador Luis Palma tiene que aprovechar el entrenador que tiene Brendan Roger que toda su carrera la hizo de Inglaterra y la característica los esquemas son de equipos ingleses y él se puede adaptar y en un momento puede brincar a la Liga Premier a mí me gusta Palma porque tiene mucha personalidad convierte esa personalidad lo queremos ver contra México ¿te gustaría? Rocha que en la segunda división de Portugal está ganando confianza que buen gol se quita las marcas dentro del área media vuelta a la que sigue y que logra ascender a mí me preocupa que no tengamos hondureños peleando en ligas importantes porque la misma selección de México antes que miraba desfilar a ese montón de jugadores de Europa nos miraba diferente hoy día pues todo el mundo espera una de Black de una debacle de Honduras frente a México en estos partidos ojalá que se puedan volver a generar producción de jugadores Alex pero el caso de Rocha no es ahora que viene goleando con sus equipos anteriores también era goleador solo que hasta ahora se le está poniendo un poquito más a la vista de él el ojo y goleó en el último partido y goleó en el último partido con la selección lo que pasa Erick es que cuando lo han traído no le han dado la oportunidad y solo le han dado máximo 15 minutos que no se va a ver un jugador bien siento yo o solo que entre inspirado no le dan la oportunidad pero siempre lo traen ahí está uy no queríamos ver esto alguien hablaba va a llorar el flag alguien hablaba en los comentarios va a llorar Víctor que el pro no estaba llorando no pro no es Boca no pero el raci el raci más bien iba con el fluminense hoy se siente más brasileño yo soy Boca Junior Boca Junior jugó jugó feo la verdad si jugó feo un equipo que no juega estéticamente bien pero se las había ingeniado para ir clasificando sin ganar porque las tres etapas anteriores a puros empates y penales había logrado clasificar y eso es lo que tenía miedo fluminense como levantó el nivel este jugador en fluminense es todo un rompe un goleador y en México que él estuvo en Argentina y no lo tomaba en cuenta y en México también buen gol también buen gol también este es el peruano muy buen gol muy buen gol aquí ya se preocupó un poco más en fluminense al momento de este empate porque ya venía el fantasma de los penales y el gol que viene de fluminense el segundo fluminense tuvo el gane en la última jugada tuvo el gane ahí en el minuto 90 en el Maracaná me da pesar yo soy yo no entiendo no entiendo al entrenador Almirón cuando empate el partido uno a uno termina sacando al Colorado y también termina sacando a Marco que golazo hay que decir que el amo y señor de la Libertadores de América hoy día son los clubes brasileños quinto cuarto o quinto seguido seguido consecutivo brasileño o sea el dinero brasileño la inversión es importante aquí pierde la cabeza este jugador Fabra recordemos que quedó con 10 fluminenses primero por la celebración de Kennedy inmediatamente ahí se salvó Boca Junior inmediatamente prácticamente le de expulsar pero bueno nos despedimos ahí Fluminense campeón de la Copa Libertadores de América Marcelo campeón Champions League se une a los 15 jugadores solo son 15 jugadores que han ganado Champions League y Copa Libertadores de América hemos podido comentarios casi todos casi todos brasileños ¿verdad? está pegadito Rudy 23 23 23 Libertadores han ganado los equipos brasileños y 25 el equipo garantista está pegadito bueno nos vamos un gusto Ernaín gracias 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 nos vemos mañana si Dios así lo permite buena noche Música Gracias por ver el video.